De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Bendiciones hermanas, hermanos queridos Ya estamos todavía, estamos con el tremendo entusiasmo De la renovación, de la mente, de la renovación De la vida con esta resurrección Y que ojalá sea toda la vida Toda la vida, Pablo dice Van a en nuestra vida si no creyéramos No hubiera existido la resurrección Van a la muerte de Cristo no habría valido nada Todo eso que vimos en la Vía Cruz Y ese mes que estuvimos día a día Después del Viernes Santo que lo vivimos Pero a fondo ese día del amor De la muerte del Señor Por ti, por ti Es una maravilla que el Señor vence a la muerte Y te entrega la esperanza La alegría de la salvación La alegría de la esperanza Que vamos a vencer todo Y eso tiene que mantenerse siempre, siempre Hermana, hermano querido No ahora que estamos reciencitos Con el entusiasmo que estamos Así cuando uno pasa algo lindo Un tiempito y después se olvida Después igual cuando alguien Viene a buscar, el Señor Viene a buscar a alguien querido Uy, que se llora Uy, que terrible Y que antes del año No es cierto Que así, claro, me acuerdo de ella No, tiene que ser algo normal Algo que el Señor Viene a buscar a esa persona Y nosotros sabemos que resucitó Que está con el Señor ya Por lo tanto, tiene que vivir todos los días con nosotros No tiene que acordarse De vez en cuando No, por eso es mantenerse Conversamos con la persona Mira, si se fue ¿Te acuerdas que estaba con nosotros? Que compartía ¿Te acuerdas lo que dijo? Ah, ¿te acuerdas que me dijo tal cosa? Eso es lindo Es mantenerla viva Porque ella está ya con el Señor Esperándonos a nosotros Es el triunfo de la resurrección ¿Sí? Bien Bueno, veamos En este camino que hemos tenido Que Efesios nos hablaba Efesios eres tú Es tu país Nos está hablando A cada uno de nosotros En esta nueva vida Que tenemos que ir llevando Y este alimento Este alimento que nos mantuvo Nos mantiene Y nos mantendrá vivos Nos mantendrá fuertes Así que ¿Cómo le decimos? La virtud Con tus palabras Así sencillito Espíritu Santo Ven, ilumíname Dame a entender Esta palabra maravillosa Del Señor Bien Si tú Te nace más cositas Un diálogo Ojalá Tengas un diálogo De oración Un diálogo Con el Señor Antes de abril Otra persona A lo mejor Va a ser Así Señor Ilumíname Punto Pero algo Que no tome yo La palabra de Dios Como un cuento Como un libro Para entretenerme Porque no tengo nada que hacer Tengo que leerlo Claro, lo puedes leer Te va a quedar aquí Como sabia Como erudita Pero no te va a llegar Al corazón Y como no te llegó Al corazón No va a poder actuar Lo que esta palabra Quiere es transformar Tu vida Es ayudarte Para que cada día Seas mejor Pero haciéndole caso Haciéndole caso Por mano No que la leamos Y digamos Yo ya la leí Listo Y ya Si me dijo esto Claro Pero no No la medito No me la No me llega No me Ah Pago filo Así que te remuerda Que te haga reaccionar Eso es lo lindo Que te haga reaccionar Y diga Mmm Ay me incomodó Y por qué te incomodó Hermana Hermano querido Cuando esta palabra Nos incomoda Es porque ahí está La yayita nuestra Por eso Satanás Te incomoda Y te dice No pa' qué Ya no Si no tú No Eso no te dice a ti Eso se lo dice a otro No La mejor muestra Que esta palabra de Dios Te está hablando a ti Es cuando te incomoda Te hace hacer así Y piensas en otra persona Ahí yo digo Para 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 el tiro Y diga No pues No otra persona Es yo Que no me gusta Reconocer mi rol No me gusta Reconocer Mis yayitas Que tengo No total Son mías Pues total Nací así Voy a morir así No No Entonces Jesús ¿A qué vino? A nada No valió la pena Que viniera por ti Si piensas así Hermana Hermano querido Su muerte Fue en vano Así que veamos Que nos dice hoy día En Efesios 4 1 Y 2 Y mira como el título Que dice Vida nueva en Cristo Claro Vida nueva Y como subtítulo Dice Unidad en el amor Unidad en el amor Unidos En el amor No divididos En el odio En la venganza En la violencia Y dice así Así pues Yo el prisionero Por amor al Señor Les ruego Como corresponde A la vocación En que he sido llamado Se comporten Con gran humildad Amabilidad Y paciencia Aceptándose mutuamente Con amor Palabra de Dios Amabilidad Paciencia Aceptándose mutuamente Con amor Dice mutuamente Aceptarnos A mí me tienen que aceptar ¿Por qué yo no voy a aceptar al otro? A mí me tienen que aceptar Con mis yayas Hoy día Que de repente No veo No alcanzo a leer Que no escucho Que entendí mal Tienen que aceptarme ¿Y por qué? Yo no acepto al otro ¿Por qué al otro Me quita la paciencia? No, no es cierto Así que digámoslo hoy día Señor Señor, ayúdame A ser humilde A tener paciencia Y a ser amable Con los demás En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice 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 Gracias.